Yule, bienvenidos a una nueva edición de su podcast más, más, más favorito de todos Más popular El Con Madre Podcast Estamos en un nuevo episodio ¿Cómo andas, Flanco? Todo bien, después de una semana de mucho ajetreo De vacaciones De vacaciones forzadas, volvemos a las andadas y andamos bien contentos al millón El tema del día de hoy va a estar muy interesante En alguno de nuestros primeros episodios A los que llevan mucho, les dicen Oye, pero yo creo que es el episodio más visto de manera orgánica, o sea, sin invitados Sí, tuvo muy buena audiencia Vamos a ver cómo le va a este Estamos hablando del capítulo de las memorias de la primaria, la secundaria Y el kinder, en este caso va a ser de las memorias de la prepa y la universidad Y ya el posgrado, ¿no? Ajá ¡Chuy! Del posgrado podcast Oye, con trabajo y terminamos la licenciatura de posgrado Pero estaría bien que estudiara un posgrado Para la gente que le gusta estudiar, ¿no? Ajá Eh, pues, ¿podemos empezar con eso? Seguro ¿Por qué no? ¿Por qué no? La prepa ¿Por qué no estudiaste más? ¿Por qué no estudiaste más? Fíjate que estoy llevando diplomados ahorita Estoy haciendo diplomados Pero nada que ver con tu carrera No, nada que ver con mi carrera O sea, relaciones públicas La cuestión aquí es que, por ejemplo, una maestría en comunicación, UTA Está compleja O sea, encontrar a lo mejor un rubro así Sí hay, obviamente, ¿no? Pero yo, por ejemplo, estuve muy a punto de entrar en la universidad de trabajo A una maestría Y la quitaron, güey La administración de calidad era Era el destino Era el destino Y no la pude tomar Eh, porque, pues, ahorita las que están vigentes ahí en la escuela Eh, no tienen, no Ahí sí no tienen nada que ver con mi carrera O sea, es psicología Que al final del día Yo creo que cualquier posgrado Es bueno Eh, a lo mejor no va con tu carrera Pero alimenta de otras formas tu conocimiento Claro, pero, sí, yo Yo soy de la creencia que tiene que llevar un fin, pues, o sea O sea, por relaciones públicas, pues Comunicación, relaciones públicas, políticas Este, pues, ahí, ahí va No de la mano, pero tiene que ver Ya agarraron la maestría en En biomecánica, cuántica Y es, pues, no, es lo que hay, pues, o sea, ahí Sí, tendrías que haber sido físico O agrícola, algo así Y yo, pues, la neta, no es mi perfil ¿Andamos en Guadalajara o qué pedo? Estás tronando el cielo aquí Eh, bueno, comenzamos Yo, no, yo sí quería estudiar No estudié Yo sí quería estudiar una maestría Pero ya ves que son caras A menos de que te bequen A menos de que te bequen Si te bequen es una lana que te llegue Eh, yo no tuve en la uni promedio Como para Para Poder llevar la maestría Para becarme Yo quería estudiar la maestría Yo estudié ingeniería de información Ingeniería de sistemas de información Eh, y quería estudiar la maestría en comunicación O telecomunicaciones En la universidad no está En la que yo estudié Está en otra universidad Ajá Pero es una de las universidades más caras de aquí ¿UVM es? Es la UVM Me imagina La UVM o el TEC Una de esas dos Una de esas dos, pero son caras Ajá Saquen buenas calificaciones Para que obtengan las becas Que le metan ganas Las becas, güey Yo ando averiguando Eh, una camarada Tú tenía una beca para Para Maestría Para posgrados y para maestría Y le daban como 14 mil bolas mensuales O sea, solo por estar estudiando Pero ¿sabes por qué te becan? También en el sentido de que Como el producto final es una investigación Ajá Y obviamente la universidad le... Sí, y se publica y todo Obviamente Tiene, a lo mejor y ganas premios Y lo que tú quieras Entonces tiene también Por eso muchas veces te becan Y te llega una beca razonable O sea, en Malayón Un mini 14 mil bolas Por estar leyendo, estudiando Trabajando, está bien A tus 23 años, 22 años Sí Yo conocí gente que estaba becada Y que se iba a... A la chingada Que se iba a vivir solo Y la chingada O sea, con ese dinero O muchos también estudian maestría afuera, ¿no? Sí, también Te becan Y entras como intercambio Y te vas, no sé, a Perú A Colombia A España Alemania Bueno, pues A Inglaterra Bueno, vamos a empezar con el tema De las memorias Las memorias Vamos a empezar con la prepa La prepa Un pinche época Fue mi época más rebelde, yo creo ¿Fue el cito de Coserra? No, la prepa El cito de Coserra La prepa COVID No la vivió Vivió COVID prepa ¿En qué prepa estuviste? Estuve, fíjate Cosa curiosa Siempre me hizo mucha carrilla Porque vivimos aquí cerca De Cebati 206 Sí Pues más que Fresona Todo es lo mismo Sí, pues Pero en aquel tiempo Sí, está peor En aquel tiempo Me acuerdo que sí Era como que muy acá Tenía mejor grado De estudios A nivel A nivel estatal Yo creo El Cebati No era tan tirado A la milonga Como este De hecho yo Yo creo que yo apliqué De hecho creo que aquí tampoco Pero era más lo que se hablaba Yo apliqué Bueno, yo quería aplicar Para el Cebati Me daba mi promedio De la secundaria Al once Al once Pero después dije Güey, vivo una cuadra De una preparatoria Que es armada Ajá ¿Para qué rayos Me voy a ir en camión Hasta allá Estar batallando Si aquí me puedo ir caminando A los dos años Me arrepentí Güey Me iba en camión Pero fue buena Fue buena experiencia Digo, no No me arrepiento De haber estudiado allá Porque pues Yo creo que iba a ser Pues ya, ya pasó Ya pasó Pues pero Pero si en su momento dije Ah, ¿por qué no? Me quedaba dos cuadras Y yo Era como una hora de camino Y luego estaban a tarde Me iba a las once De la mañana A las once Para llegar a la una Nomás Es que eso sí Es mucho como desperdicio De tiempo, ¿no? Sí, mon Y qué recuerdas Bueno ¿Por qué te fuiste para allá? ¿Por qué? Porque muchos camaradas Se fueron para allá Camaradas de la secundaria Tú estabas en la secundaria A seis Y estuviste preguntando Y yo pues al final ¿Cuándo te vas a seguir tú? Y todo No, que yo el cobacho No, pues Mi hermana Estuvo en el cobacho Y dije Ay, a seguirla La seguiría Mi hermana Y a la madre Y muchos de mis amigos Cercanos Saludos Saludos al del carro Muchos de mis amigos cercanos Obviamente dijeron Güey, yo me voy al once Y yo voy a estudiar En el cebatiz once Y la madre Y pues Dije Pues bueno Peor es nada ¿No? Yo la verdad Creí que me iba a quedar Güey ¿Traías promedio y bajo? Traía No, traía Noventa y seis Ya está como la doña No, pero Pero es que Por ejemplo Pues que había muchos noventa y nueve Para los que no saben El cebatiz once Es difícil de aplicar Porque entras Las fichas Las dan por promedio Entonces ¿Las daban? Sí ¿Ya no? No Ah, no Ya no se hacía En ese entonces Las fichas las daban por promedio Entonces siempre se la daban A los que venían con diez Nueve nueve Y así Entonces Se hacía Terminaba en nueve tres Nueve cuatro De hecho Cuando yo entré Terminó en nueve cuatro Cuando yo entré Te quedó en nueve cuatro También Y hice el examen Y se acabaron los lugares Y sí Y ya dije A lo mejor No quedé Y el día que salió La lista Yo no quiero ver acá Y me busqué en la mañana Porque esa fue mi primera opción Te dan opciones Y no estaba ¿Tu mamá no era No era de las De las que se iba A formar Afuera de las escuelas Para agarrar fichas Y así Fíjate que Yo la casualidad Que Que en ese inter Mi hermano también Estaba en proceso De admisión De la secundaria Era todo ese show Y me tocó a mí Hacer todo ese trámite Pero Lo que sí puedo decir Es que como te formaban Por promedio No había ronca Sí, ya sé que no había ronca Pero por ejemplo Mi mago Sí fue ahí Allá iba y acampaba Afuera Y le digo yo Amá Amá Pero promedio Traigo 98 Mis al chicha Traigo 98 De la secundaria No necesitas hacer fila Ya voy a entrar Caminando Ahí No pasará No, pero Algo que uno Nunca sabe Hay que ser Y allá estaba Ella bola Con otra bola De doña Allá sentada Yo sí me acuerdo Que en esa época Era Vámonos a hacer fila Y mis papás Eran de que no O sea Según yo es por promedio Sí Y para qué ir a hacer fila Lo que sí Es que es como a las 5 5 y media de la mañana Ahí Para agarrar a lo mejor Un buen lugar En la fila Yo recuerdo que esa vez Mi mago Como te digo Fue y se sentó Y ahí Estuvo esperando Yo me acuerdo que esa vez A las 6 de la mañana Yo fui Era cuando iban a empezar A las filas A las 6 Y luego Sale un batito así Por la parte del sabatito Y luego A ver Fórmense aquí Todos los con promedio 10 O sea La fila que había Que estaban haciendo mi mago Y las otras doñas Se deshizo Se deshizo O sea Si quedaron los primeros De los De los 9-8 Ajá De los 9-8 Y yo también Fui los primeros De los 9-6 Por ejemplo Pero pues Esa madre llegó como A los 83 Aquí en el sabaticeste O sea ¿De qué me estás hablando? Pero no Es que también Era muy sin certidumbre Porque decían Que había maronera Sí Al modo Sí La típica también Que hay muchos Por ejemplo En mi salón Y me acuerdo Acuérdense Ustedes ¿Quiénes son? Saludos Acuérdate tú Que había O sea Le preguntabas ¿Y tú? ¿Cómo entraste? ¿Y cómo entraste? Ah es que Mi primo Mi tío Mi abuelo Mi tata Furanito Pues trabaja en la CEPI Y me acomodan Sí Un chingo Güey Y la verdad Es que muchos Son espacios Que realmente Merecen A lo mejor Un chavo Y no estoy Demeritando ¿No? Sí, sí Pero merece un chavo A lo mejor Que trae un promedio Un poquito mejor O que realmente Cumple con Con los lineamientos Pero bueno Se entiende Y si tienes Esa manera De charolear Igual Estos que yo estoy Hablando Eran Eran buenos Estudiantes Pero pues Está cabrón Bien asegurado El rollo No te metes En conflictos Ahí Estuviste en la tarde Dices Sí, bueno Te contaba Llegué Llegué al listado De la mañana Y no me encontré Güey Ningún grupo Digo Puta En ese momento Celci Sí Empecé a sentir Mucho frío Acabo Fiebre helada En el cuerpo Y le mandaba A mi mamá A formarse Y de hecho Mi papá No La bronca Era Se agarró Ficha Pues La bronca Era el resultado Del examen Cómo Me ha ido Y ya Mi papá Me gritó Creo que mi papá Fue conmigo Mi papá Oye Me dijo Ven Y ya Ah no Aquí estás Sí Y además Como yo Era estúpido Y ya Aguanta Que punto No Yo le dije Me busqué En la tarde Ya Chingué Dije Pues mi pedo A ver si puedo Hacer un cambio Tú querías Queda en la mañana Yo quería La mañana Por la Sí Por la facilidad Ya venía Con la idea De estar en la mañana En kinder Primaria Secundaria Y dije Pues bueno Y lo asimilé Incluso buscamos Por lo No por palanca Pero por conocidos Hacer el cambio Y al final no se pudo Le dije No No hay bronca Porque está bien O sea Me levanto tarde Son tres años Le dije Y desde ahí Me hice rockear Y desde ahí Empecé Fíjate Si empecé A rockear Más Y incluso Entré a los vicios Ahí en la prepa Ya me valía Madre Rebeldes Empecé a fumar Empecé a fumar Desayunaba Fockeys Luego me sigo Y luego me acuerdo Que mi papá Me cayó fumando Una de las veces ¿Eso es serio? Yo pensé que estaba Haciendo ¿Pero fumando o qué? Fumando no No Cigarro Tabaco No, no La marihuana ¿Pero ahí afuera de la escuela O adentro de la escuela? No Estábamos afuera Afuera A cuenta que yo estaba Esperando que llegaban por mí Y acá No me asumo Y en eso Veo a alguien parado Así como Agarraba los durazos Como cafetera Sí Como jarrita Guarajara Acá Como cafetera Y yo con el cigarro Y yo Tiene mi papá Saludos a un José Luis Y a la gente Normal Yo les caché todo Y él así Qué bonito Me dijo Y tú Gracias Sí, de hecho Qué bonito Ya sé Y él acá Que no, todo bien Y ella me dijo Dile a tu mamá Me dijo ¿Y fumas? Ajá Y yo Pues que no siempre Yo no le voy a decir Porque la chinga Me la va a dar a mí Dile tú Luego me dijo Sí, me va a pedirle a tú Porque a él se van a chingar Y ella me dijo No, dile a tu mamá Me dijo ¿Quieres que le diga? Yo No, yo le voy a decirle Y ya al punto de que fue Fue una temporada Bien leve, güey ¿Por qué no? ¿Fue entrando el cebatis? No, ya tenía un año Creo, güey O sea, ya son Son tres años en el cebatis Y ya tenía Tenía Ya estaban Estaban los 16 En tres cuartos grado En tres cuartos ¿Y cómo fue tu introducción al cigarro? Para amistades, güey Amistades que hice ahí Con los que te llevabas ahí Es que el salón La mayoría era electricidad Eran puros machos En la tarde En la tarde Puro malandro Sí Había esos fresones Marihuanones Cholones Y los morros Se sentaban todos en una esquina, güey Todos echando humo, güey Entonces yo para encajar O tristemente uno a veces Por querer encajar en un grupo Se presta mucho Ajá, voy a comprar cigarros Para dar No tanto para yo fumar ¿Me explico? Que en ese tiempo Los cigarros Nadaban como en 18, 20 pesos Me acuerdo ahorita Pero están más caros, ¿no? Pero Pero Esa fue como mi introducción La neta no fue mucho Lo que duré Lo que duré Con el cigarro Pero sí Me acuerdo que fue en esa época O en esa época Me brincaba la barba Para pintearme Los perfectos ¡Eh, joven! ¡Joven! ¡Joven! Una piernero, cabrón Sí Hice buenas amistades Ahí Tristemente Ya no nos No nos vemos, güey Pero hice buenas amistades En ese tiempo Conocí a la liga El Sammy Acá en el lado del barrio Me acuerdo que llegaba De las clases Y me iba a la calle Como Me levantaba tarde Mero malandro Sí, era Era todo show, güey Jugaba Me acuerdo que jugaba a fútbol Por Jugábamos retas de sodas De jugos En la canchita Ahí donde jugaba El vato de la Sí, de ruedas Ahí Y jugaba allá en la escuela Jugábamos de retas Con morros Muy buenos, güey Ahí andaba el hijo El jícama Este O sea, morros Que están en talento, güey Martín Estrella Saludos a toda esa bola Te iba a hacer la pregunta Si eras estudiante Dedicado o desmadroso Ya veo que eras desmadroso Era aplicado En el sentido En la prepa En la prepa Sí me tiré un poquito La milonga, la neta O sea, sí era como que Voy a sacar buena nota Si se me presta Si no, me pedo Me acuerdo que Ahí en la prepa Fue la primera vez Que llevé un R O sea, en el sentido Que en los parciales O a mi madre Era, creo que era Álgebra o algo así Y sí lo pasé Yo la neta también De venir de un De una primaria Con diez Una secundaria Con noventa y ocho En el primer semestre De la prepa También me la dios O sea, no fumando, ¿no? No, pero sí le bajas Pero Sí le bajas, ¿no? La neta me la quería llevar Conociendo gente Haciendo armado Y conociendo otra cosa Y Y Pinteándole a clases No le ponía tanta atención A la escuela Y la neta Mi promedio bajó Yo bajó El mío bajó Con ochenta y cuatro Sí, yo también andaba En ochenta y ocho Salí con ochenta y ocho Y ocho Yo creo que salía Creo que También en álgebra Saqué mi primer seis De la historia Yo cuatro Saqué un parcial No más En el oscuro Yo me sentía mal Por un seis Yo cuatro Y fue yo Que la calificación Más baja que tuve En toda mi trayectoria Escolar Y dije No mames Algo estoy haciendo mal No, pues aparte El examen cero Yo en la uni Tuve un 2.2 Así que ahorita Te lo cuento Cuando llegamos a la uni Pero Ah, en la uni Te me reprobaron Pero no por tanto Pero Estuvo fuerte Bueno, yo considero Que si bajó mucho Mi nivel académico Bajó macizo Quería andar En la chingada fiesta En la calle Conociendo chamacas Sí De novio Según yo Ni te pelaban Saludos Y por ejemplo Hiciste tu Compas Compas rápido O sea Te identificaste De volar Con los morros De tu salón Pues dijiste Que iban Con los de la secundaria Te topaste Me topé Con gente de la secundaria Que está en la mañana Y gente de la secundaria Que está en la tarde En otros grupos Pero en tu salón No Pero en mi salón Sí había gente De mi generación Pero no en mi salón De la secundaria Y es Yo saludos A Francisco Gálvez Que ahorita anda De municipal El loco ahí Pancho ven aquí A que nos ayude A que nos ayude A que nos ayude con la policía En los retenes No este wey Hicimos amistad Y click A pesar de que en la secundaria No nos llevábamos bien O sea Era así como que De lejos En el fútbol Éramos Siempre éramos Contrincantes En la secundaria Y ahí nos hicimos Compos O sea Empezamos a platicar Nos conocimos Y a toda madre Se acoplaron Otros datos Saludos a Luis Coronel Y unos chapitos Pelón Y saludos a Jesús Rubio Este Otro camarada Ahí que vivía Para allá Para el lado De la ¿Cómo se llama la colonia ahí? Progreso y Piña Para allá Para aquel lado De vivir el wey Eso era muy inteligente Jesús Pero muy bueno Para el fútbol Se parecía Giovanni dos Santos Acá Y sacamos mucha cura Éramos los cuatro Que nos llevábamos Así más acoplados Y había la bolita De desmadrosos Que no entraban a clases Era otro rollo Y nosotros pues Si entrábamos Ustedes eran los guapos ¿Cuál guapo? No levantamos No levantamos Ni la Ni la Yo me acuerdo Que si yo también Quedaron morros De mi salón De la secundaria Wey Pero Así Que no me llevaba Tanto pues Me llevaba O sea Había uno Que si le hablaba mucho Pero no era tan llevado Porque no era De los que jugaba Fútbol Y había otros Que eran de los Del team De los del team No De los del team Nerditos Los ñoñones Ajá Entonces Ellos eran más así Más Más tranquilones Más tranquilones Y pues tampoco Me llevaba tanto con ellos Pero si me topé Muchos de la secundaria Que estaban En otros salones Que ahora son Mis mejores amigos Se puede decir Te los conociste ahí Pues Ajá Y Y Y ahí De volar Así O sea Yo no matayo No matayo Para esas amistades Pero Pero A principio En los cursos Pepeúticos Era un desmadre Esos cursos Estaban curados Porque ahí Conocías a los compas Y era ¿Qué pedo? Tú La madre ¿A dónde vienes? ¿Y por qué vienes vestido así? La carreta Si es que En el Cebatis No sé si en otras Escuelas se usa Pero el Cebatis Se usa que Te dan un 15 días ¿No? Dos semanas De curso ¿Dos o una? ¿Dos? 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 Ah pues dan unos cursos Es que haces una semana Pero haz cuenta Que yo escuché Que en otras escuelas Haces los cursos Pero no necesariamente Con la gente Que va a estar contigo Y ahí sí Nosotros O sea Con el equipo Que nos íbamos a quedar Con esos estudios Con los grupos Ajá Y la verdad Pues ahí ya Ya cuando fuiste a clases Ya tenías tus camaradas Ya conoces a los morros Ya te ubicas Y ya te Te empiezas a relacionar Ya sabías que les hicimos Morritas chiles Sí Porque En mi salón Había muy pocas Había muy pocas mujeres Había muy guapas De hecho Pero nunca Mi salón estaba variado ¿En qué taller estaba? Electricidad Era más de hombre Mucha electricidad Siempre había Puro borracho Me acuerdo que En electricidad de aquí El sabatismo Puro borracho Malandro Eran puros vatos Las morros Que andaban ahí Como que Medio Hombreguas Como que se llevaban Como que mejor Se llevaban con otros grupos O las morros Te metaban a la madre En tu salón Así Puras morros Así nos tocaban Y aquí O sea Tú siempre Tenías una libre Y los electricidad Siempre andaban afuera Siempre andaban afuera Cuando era hora de taller A veces no tenías clase Pero nos pasamos Cuando fútbol Resaba de taller diarias Y el profe no iba Nunca llegaba Y pues no No sé qué pasa Es que me salió un servicio Decía el Torres Esos a Torres O sea Me salió un servicio Y nomás No voy a poder llegar Y ya nos quedamos Todos ahí en el taller Haciendo nada Pero ya vemos Que es un factor común A ver Sebasti ¿Cómo será? Con los salones De electricidad De hecho Hace poco Me enteré No sé si supiste Incluso en el once No Pero yo le hablaba A todo el mundo Entonces Cuando tenía yo libres Veía que los de electricidad Siempre estaban afuera Siempre libres Y yo ¿Qué pedo? Yo quiero esa vida Te digo Que en el once Supe De que Bajó mucho Ni ver Académico en general Hubo broncas Con los directores Directivos Maestros Hace poco Pero será Por las más generaciones Hace poco Antes de la pandemia Escuché que los traían Estaban tundeando A la escuela El prestigio que tenía Ya tenía mucho prestigio En la escuela ¿Tenías apodos En la puerta? No Walter Walterito Cuando tuve apodos Fue en la secundaria No me acuerdo Si lo conté En el podcast Pasado No lo contaste Me decían Me decían Bolillo En la secundaria Bueno Un profe Virote Un profe Se va a ser virote Castro Un profe Me decía El güerillo Por güerillo A ver ¿Qué significa esto? Eh güerillo Me puedo Así Y hace cuenta Que una vez No sé cómo Estuvo el rollo Yo estaba en otra clase Comiendo una torta De bolillo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo que estaba en una clase Caen concentrados Y de repente Tocan Y es el profe Este de Era el profe De la materia De computación Y tocan Y luego Me andaba buscando A mí No me acuerdo Para qué Pero me andaba buscando Y le dice a la profe Eh no anda por ahí El güerillo Y la profe Como que no Enojada Y aquí no hay Ningún bolillo A la vez Y ahí Valió mal Y todos los morros El bolillo El bolillo El bolillo Y ya pues De ahí fue Me decían El bolillo El bolas Oye ¿Por qué le decían El bolas? ¿Tú sabes? ¿Por qué? No entendió Oye El punto es de qué Ese fue el opodo Que tuve Fue un pinche accidente Ajá Y también otros Me decían Me decían Chewbacca Pero era Quería eso Sí Haz cuenta que Pero ese opodo Me lo pusieron aquí En mi calle En el barrio Ajá Aquí en el barrio El barrio El barrio chulo Son cosas que pasan El barrio fin Me pusieron aquí Chewbacca Porque haz cuenta que Me preguntabas algo Y yo decía Para los que no conocen A Chewbacca Es un personaje De Star Wars Que no habla No tiene un dialecto Sí, su lenguaje No es de letras Es como de gemidos De sonidos Entonces aquí me decían Chewbacca Y estos güeyes Estaban en la secundaria Entonces cuando andábamos Jugando fútbol O andábamos ahí En la bola ¡Eh Chewbacca! Y pues los que tres Escuchaban y ¡Eh Chewbacca! Chewbacón Chewbacca Al modo A mí me bautizaron En el Cebatis Como el rosa Porque un día Porque un día Ellos dijeron Que toda la semana Un día Llevo una pinche camiseta rosa O una polo Era me acuerdo ¡Ay qué mamones! Y así me pusieron Que vamos a bautizar Como el rosa Y yo Que original Le dije Que mamones Y les duró Creo que una semana O sea Les duró un año Decirme así O que sí me decían así Yo pensé que caminaban Como la pantera rosa No, no, no Y ya después O sea Lo adopté O sea En el sentido Y aquí me decían Pepe O sea Era un desmare Sí, uno no Yo puedo sacar Lo que me van a decir Así A mí no me molestaban Los apodos A mí O sea Yo también ponía apodos Incluso bautizaba Varia gente Que todavía dicen así Está cabrón Sí, saludos al Tocino Al Tocino Y yo Que aquí me bauticé Al Al Saltamonte Había Había un camarada Que estuvo Comer en la secundaria Y luego en la prepa Saludos si nos ves Estaba mamado Y le decíamos El mamando Se llamaba Armando Se llamaba Armando Y aparte estaba mamado Qué original Está chido Te digo Es el apodo Que me duró Un poquito más En la prepa Ya no Saludos pal rosa Saludos pal rosa Del sabatio Todavía me dicen A veces gente de la prepa Qué onda rosa yo Qué pedo Y a mí A mí cuando me topan No Sí O sea Sí lo saludo Con gusto A mí cuando me topan Me dicen el bolas El chubaca El boludo Y Apodo Es un clásico El apodo Alguna materia O profe Que te acuerdes Me acuerdo de varios Este pinche profe Teníamos un maestro No me acuerdo su nombre Le decíamos Sammy Sammy Ah Estaba así Llegaba de Tartamol Maestro No se le entendía Ni madre Y una vez Yo me reí un montón Porque no sé Qué hizo Qué dijo Se rió de alguien Y traía un jugo Un jugo en la mano De bolsa Bueno hace tiempo Dos sábados Tú Él Estábamos todos sentados Y se quiso limpiar El pinche tiradero El jugo El vato Dijo que sí tenía Un problema Y hizo un tiradero Y él limpiándose Pero jugó un tiradero Y nosotros Qué pedo Poner el vato Acá Y luego había otro maestro Y era el profe De qué Exacto Creo que nos daba Civismo Cívica Ética Algo así Esas Pichas materias Que te la pasas Por pinche fundido No pasa nada Y ya Cuenta que Ese me acuerdo de él Del Torres Que fue como Nuestro asesor Del taller Del Armendariz Que todo el mundo Lo odiaba Porque era Era el que nos daba Como La parte De electricidad Pero la teórico A la bestia Con ese dato Sí me daba mucho miedo Luego había otro maestro Que le decíamos Dios Eolo Te acuerdas de que Uy no peones Con la gente Que es mala Hay un video ¿No te acuerdas? Ahí pones el clip Sí voy a poner el clip Pero es un vato Que habla a la cámara Oye apagar la cámara Es un vato así Y se parecía a él Y así hablaba Y así Oye se parecen De videos de vato En ese tiempo Uy los videos No eran tan virales Como ahorita Pero me acuerdo Se arreglaban Me tocó Este maestro Este maestro Que se jubiló Que nos daba Física Había otro A la vez Este maestro De hecho hay videos Ahí Voy a ver si lo encuentro Un alumno Uno de los compañeros Lo imitaba Siempre se ponía En el pantalón Hasta acá Fajado Te voy a enseñar física Pero esos maestros Con el debido respeto Muy inteligentes Pero que no sabían Socializar Wey Ñoño Pues así Sí Pues es que Inteligentes Y nos daba risa Nomás su parado Porque eras Fajadito acá Como uno identifica Dice Ah es físico Y se imagina Gente así Pero la neta No es necesariamente así Pero se lo imagina Nomás de verlo Te da risa Pero era muy Yo me llevaba muy bien Con él Porque me daba Me daba como Yo si me reía Cuando lo imitaban Así me botaneaba Pero ya con él Me daba mucha pena Decía Por este vato O sea hay que respetarlo Pues de nada Y no era mal pedo No era mal pedo Era bonachón Pero nos daba risa Como Como se expresaba Siempre andaba Fajado hasta el ombligo O sea Te había preguntado Profe ¿Por qué? Y luego Todo el mundo Oye parece que trae pañal No sé Porque se le ve No sé si estaba Teniendo un problema Pues Pero te digo Estos vatos Ya sabes que ¿Fue tan algón? No, no tanto Pero se le veía Estaba anchito Por el maestro Pues No sé si todavía Sigue ahí en el cebato Que tiene la neta No Yo me acuerdo Del profe Yo creo que Muchos del cebato Yo creo que En el cebato Ah ¿Se parecía a qué? Pues era Güera O flaquita Pues No estaba nada Yo me acuerdo mucho Del profe Hipólito No sé si te topo Me topo escuchar Sí, sí Como no Ese profe era Era un terror Del cebato No sé si todavía Esté dando placer Profe Hipólito Luego ven al podcast Aquí para que nos diga ¿Por qué nos hacías Cortar el pelo? Se jubiló Se jubiló Sí, se escuchaba Se quejaban mucho De él Ese profe El profe Hipólito Fue el que hizo El libro de cálculo Para todos los preparatorios De México Bueno Quiero decir Lo leí Sí, sí Me tocó usar su libro Tenía un método De enseñar Güey Que Estaba bien raro Pero aprendías Macizo Pero era como Muy Era muy de castigo Es que el vato Daba miedo Tú entras a su clase Y te daban miedo Para empezar En su clase Siempre ibas a trabajar En equipo Siempre eran bolitas En equipo Es una de que Cada quien por su Más que cuando ibas a hacer examen Los asientos Estaban separados Luego Las tareas Eran clases En las clases No eran clases Decía Vamos a hacer Este problema del libro Ese ejercicio Se lo van a llevar de tarea Y van a hacer Ese otro problema Lo escribí ahí De extra clase Se llamaba Y tenías Un cuadernón De las tareas del libro Y uno de extra clase Y todo lo tenías Que tener así Si no tenías uno Pues no No Hice calificación Para el perro Así Y luego No era como que Te decía A ver Esta madre Se resuelve este problema Se resuelve así Así Ahí en el libro Ahí en el libro está Y si no sabes Búscale A la vez Era muy autodidáctico Y pues los exámenes Ya sabrás Un terror Era un terror Pero después Cuando andas a la uni Por ejemplo Si quieres estudiar Con ingeniería O algo así Lo agradecer mucho Porque llevas bastante Y aparte Que le gusta Si le entiendes Y si no le entiendes De ahí Así está chilo Me acuerdo de otros profes Yo también O sea Tuve profes Ese era el que más Miedo daba Al campo Al campo nunca Eso no me dio Al campo Yo me acuerdo que Lo nombraba mucho A mis camaradas Ahí el alí Me dio Es que él estaba en la tarde ¿No? Sí Yo estaba en la mañana Ah, eres razón ¿Sami estaba en la tarde o en la mañana? En la mañana Estuvo conmigo Muchichitas Sí Nos daba uno Que se llamaba Trison Que ese vato Siempre decía Cosas de tetanchopo Extirate Tanchopo Y alguna que nos decía Ándale así Nos decía Macuarros Órale Macuarros Póngase a chambear Macuarros El Villalobos No conociste nunca No estuviste en las seis A todos nos decía Mugreros El vato Nos daba La persona física Hola Correa Mugrero Y todos acá Qué loco Los profes Ya sé Pero te dejan Marcado en el sentido Que te acuerdas Me acuerdo Otro profe Uno de inglés Que ese pobrecito Como le hacíamos Carretas Sin que él se diera cuenta Dios También Que te digo yo A nuestro ñoño Así Nos reíamos de él Y ese quedaba Viendo nomás Pero pobrecito Y siempre decía Ey Qué onda con ese Compromise Decía Así compromiso Qué onda con ese Compromise Pónganse las tiras Y Me acuerdo de una Profe Le decían La papa Ahí Era de Era gordita Pues Era así como Sí Así Tenía cuerpo de huevo Así Así como Como nerdita Así Entonces Seguro de nombre Saludos Véngase para acá Aquí Saludos No estoy criticando Estoy describiendo Oye Para que nos traiga Unas papitas con choriza Estoy describiendo El caso es que Esta maestra Era muy temida Para los de computación Elizabeth Porque tenía Su carácter O sea Lo llevaba a la clase No era una persona Amigable Platicadora Sociable Así Entonces Allí llegaba A ver Chamacos Van a hacer Este trabajo Escribían el pizarrón Tactos de esto Agarren una compu Y van a hacer esto Y ahí me lo van pasando Entonces Pues todos la teníamos En ese concepto Así De hecho Inclusive Cuando te equivocabas O algo Regañaba feo Así A ver Chamaquito Yo te dije Que no es así Ya le explican El pizarrón Y las estrituras Están así Y bla 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 Era estricta Para regañar también Entonces por eso A la gente le daba miedo Y como no tenía Presiones Así de nada Una vez Y pues todos Te regañó ¿Te regañó también? No, no Es que era trucha Te salía Cuando se le van a chingar Acá a la clase Bueno A mí me ayudó mucho Que yo Pues ya desde la prepa Ya trabajaba En 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 Entonces Se me facilitaba Mucho ese pedo Y no batallaba Tanto Pero sí me veía Que con otros compañeros Pues sí se pasaba El lanza Y Es que ahora también Hay compañeros Están pendejos Perdón por la palabra Una vez Nos dio mucha risa Que Pues tú ves que es una persona Que no tiene expresión Y de nada Y una vez Ibamos a hacer un examen Y Y pues Yo y mis compañeros Somos bastante payasos ¿No? No creo Y Y contábamos Chistes bien acedos Siempre Entonces una vez A la fecha Siempre No nos dejaron mentir Se ríen Para que no me agüiten ¿No? No pero Le ponen ahí en los comentarios Ja 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 Pero traían Esa 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 Sí Entonces en un examen Se aventó un chiste La profe La profe Ahí te va el chiste Bueno primero tiró Un camarada Tiró un chiste Andaba de moda El programa de guerra De chistes Ok Si te acuerdas Si como no Ramel Ajá entonces Agarramos nosotros Todos los chistes De ahí Y los contábamos Pasar otro día Y un día Fue el examen Así En tele hit Ajá Y mi camarada Cuenta el chiste De De ¿Sabes que es una lata? Y tú me dices No pues Eh Sí Es un envase Es un envase Y yo te digo No Y yo ¿Tú qué es? Y ella dice Pues la mamá De los latoncitos A ver Bonito Y la profe La profe Pone jajajaja Como guerra de chistes Y la profe Y la profe Lo escuchó Cuando lo estábamos Así Y le vimos Una expresión De que le dio risa Le dio poquita risa Y así como que Se la levantó La carita Y ya la vimos La rompera Ya la aflajera Es mi momento Que le zapometeste Y ya la vimos Que se estaba riendo Y Que profe Le dio risa ¿No? Que Así no Como que sí Ni siquiera así No respondía Pero con una risita En la cara Como que se chiveaba No sabe Ningún chiste Este profe Le preguntó A un camarada Y yo No me acuerdo Y la profe Simón A la vez Y primera vez Que habla A ver Cuéntelo Y ella dice Ustedes saben Que es un gladiador A la vez Y nosotros Sí pues Uno de esos Que pelean En el coliseo romano Y así ¿No? No ¿Y qué? Un señor Que vende gladiolas Y todos pues obviamente Nos reímos un chingo No lo esperaban Porque aparte que no lo esperábamos Por la persona que lo estaba contando Con la expresión que lo estaba contando Y luego era algo fuera de lo habitual Porque siempre la veían recta Ultra raro Y fue la única vez Que esta profe Se prestó a eso Se prestó a eso Con ustedes A lo mejor ahí cambió El concepto Un saludo para la No sé cómo se llama La maestra papa Para la profe Maestra papa Era ¿Cómo me dijiste? Le decían la papa Claro Una machaquita Estuviste Tú En la rondalla En el grupo de Anca En ¿Cómo se llama? En algo de ciencia Estuve echando desmadre Fíjate que en ese tiempo Yo ya más o menos tocaba Y ya me juntaba con Alí ¿Qué tocabas? La guitarra Con Alí Me juntaba con Alí Sammy Y a veces palomeamos Y cuando empezamos a hacer ruido ahí Con el Imagine Todavía no se formó el Imagine Pero ahora Fue un premio Sí, era la época Es la época punk Sí, la época punk que tuve Entonces Tocando panda Hay puras veces Perdón Calostro Y luego Lo que sí me acuerdo Es que me invitaban A la rondalla De hecho ahorita Una de las cantantes del Códice Estuvo en la rondalla En el once Ella No se va a acordar de mí Porque yo nunca estuve en la rondalla Pero yo la veía ahí ¿Y no la has dicho? Sí, ya sabe la loca De hecho estudió comunicación también Ok Entonces El punto es de que Me invitaban camaradas Tengo Tenía ahí camaradas Que Que ahorita lo voy a contar Porque No voy a decir nombres Para no acá Pero había Había dos Yo me acuerdo dos personas Que uno lo conocía desde la secundaria Y otro lo conocía en la prepa Que la neta Eran muy buenos guitarristas O sea Buenos O sea Ya tocaban Ya se defendían Ya tenían un nivel de expertise Obviamente más que yo Yo iba empezando Me acuerdo que me decían Una vez me agarraron los dos Riendose de mí Y me dijeron Tú eres la vasca De la música Nunca vas a aprender a tocar Esto fue en la prepa Esto fue en la prepa Y yo me acuerdo Que ni me afectó Pero sí me quedé ¿Qué pedo? ¿Y qué música tocaban ellos? Ellos tocaban Eran rondayeros En ese tiempo Tocaban Eran rockerones Pero le gustaban Andaban en el rollo De la rondalla Yo me acuerdo muy bien De eso Porque Porque se me quedó grabado Pero no me afectó A tal grado De que Yo estaba clavado Con el fútbol Y me gustaba mucho Juegos de fútbol Y la música Sí la usaba Pero él la agarraba Totalmente acá Y dije En algún momento A lo mejor Me iba a funcionar A lo mejor no Y gracias a Dios Pues ahorita sigo en ese rollo Pero lo que voy Es que hubo gente ahí Que sí me invitó A la rondalla Saludos ahí A este camarada Sapella Moreno Abril Él fue Jesús Manuel José Manuel Él me dijo Güey Si traes bases Para entrar a la rondalla Y obviamente la rondalla La rondalla te enseñan ¿No? Sí Pero yo tampoco Ajá Ahí aprendes Pero tampoco yo Quise entrar güey Porque estaban estas personas ahí Que me llevaban bien con ellos Pero dije ¿Para qué? Le voy a dar La oportunidad ¿Para qué le voy a quemar? Pues no Aparte de eso ¿Para qué le voy a dar la oportunidad De que sigan borrando de mí En ese rubro Dije A lo mejor no es muy fuerte Pero ahí voy José R estuvo en la rondalla Por Virtual Pero no Nunca estuve en grupos así Tú sí Yo estuve en el grupo de danza Estuve Los Los tres años de la prepa Estuve en el grupo de danza Te cuento rápido Cómo entré Oye veías por las caderas locas ahí ¿No? Pues De mujeres Había un chorro de muchachos Por eso te digo Haz de cuenta que Creo que me equivoqué Entré En la danza Porque haz de cuenta que Había un camarada Y Haz de cuenta que La convocatoria Es como dos semanas Después de que iniciaban las clases O sea Del primer semestre Y un camarada El hijo Del profe de danza Era su mejor amigo De un camarada Que estaba conmigo En el salón Eran Vesbolistas ellos Y por eso Eran mis camaradas Y me dice Eh güey Hay que entrar al grupo de danza ¿Y tú pa qué? Y yo Están haciendo Ni al caso Y ella me dice Está curada güey Hay un chingo de morra Vamos a conocer gente Y la madre Vamos a salir de viaje Y sí Vamos a estar saliendo Estos vatos salen Acababan de El año que yo entré El año anterior El anterior O el anterior Uno o dos años antes Habían ganado un nacional El grupo de danza este Ajá Habían ganado un nacional Y también me dijo eso Oye güey Ganaron un nacional En Cancún O sea traían Puahua Sí, sí Estaban pesados Y ya pues o sea Como que me convenció Y le dije Pues vamos Me dijo Vamos Pruebas No pedas nada Ajá Pruebas Y ya vemos Qué pedo Entonces voy güey Y pues yo no sabía bailar En ese entonces No sabía bailar nada Era dos patas zurdas Neta Sin nada Bailabas güey Nada Me daba vergüenza Ni reggaetón Bailaba yo creo Que es que Es que es género Materno Ajá Salud Entonces Pues ya voy Voy a la clase A la clase esta A la de convocatoria Y pues ahí me ponen a Vamos a ensayar Hace cuenta que Cuando yo voy Se hace la convocatoria ¿Te haces un casting así o no? No Te enseñan ahí Pues también Hace cuenta que se hace la clase base Bueno la clase de los nuevos La presentación El propio Y yo sé así Bla 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 Y están los viejos Los que ya están Con la experiencia Sí Y me dice el profe ¿Te gustó Cuando acercaba la clase? ¿Te gustó? Pues sí No te quieres quedar Van a ensayar Porque van a Van a ensayar Porque van a entrar A la estatal Y tú Para que vayas viendo Qué onda Y yo sí Pues bueno Y Y ya no Empiezan a ensayar Y la madre Y la madre Y me dice el profe Súbete A la madre Te subió el ruedo Ajá Súbete Para que vayas enseñando Y ensayé con ella Y decimos ¿Estás suave? ¿Eh? ¿Estás guapa? No No hay bronca con la dulce Ya sé que no Ya sé que no Oye O sea Ni como sellado Pues no Estaba normal Lo que no me gustaba A mí Perdón que Que voy a decir esto Lo que no me gustaba mucho A veces Porque yo cuando salía En la tarde Estaban ensayando Los de danza Eran el ruidazo Que hacen los botitos Y está curado El caso es que Me meten a ensayar Dos semanas Antes del estatal Y voy al estatal Aprendiste Pues me quedo En el pinche grupo De danza La neta No sabía bailar Y eran canciones Al estilo sonora El bailable Al estilo sonora Ajá Entonces las morras Estas de Que bota de botín Bota de botín Las morras estas De De Con experiencia Con experiencia Si me hacían el feíto Porque no baila Es el nuevo Va llegando Baila Y de los nuevos Nomás a ti te invitó El maestro Sí Porque mi camarada Que me invitó El desgraciado Maldito perro Hector Gutiérrez Hijo Desgraciado Es guitarra Fue guitarrista Sí Si lo conoces Ah pues este wey Era bisbolista Y lo llevaron A un nacional No sé qué madre Algo así Se deslindó De grupo Y se deslindó A una semana Me quedó tirado De hecho creo que yo Entré a esa madre Porque él se iba a ir Que perro O sea Él me dejó su lugar Algo así Estuvo el pedro Entonces En el total Ya te fogueaste Acá machine O ya llevabas No wey O sea Lo saqué Así Sin gadera Sin gadera No me hizo un experto Ahí ya O sea Obviamente ya me hice Hoy tú eres experto En el baile Pues me defiendo La neta Me defiendo bastante Te lo digo porque Ya después Conforme pasara el tiempo Ya las morras Escogían los que mejor bailaban Y ya decían Ay ponme con el Walter Porque no quiero estar Batallando con este vato Con otro vato Sí Otro vato Que venían tiesos Pues así Qué fortuna A las morras Pues nada Les gusta Entonces pues me tocó Ir creo que A dos o tres Dos o tres estatales Y ganaron Y con muchos eventos Nunca ganamos Pero no El pedo es competir Me acuerdo Una experiencia bien rara Bizarra Sí, bizarra En el primer estatal Que fui Fueron Eran el auditorio Cívico De aquí a Hermosillo Y Y unos creo que venían No sé si venían De San Luis Potosí Creo que eran Ellos venían a bailar Una danza Un tipo de danza Del venado Pero se cuenta Que en su danza Del venado Hacían como un ritual Y mataron a una gallina Pero viva O sea Viva, viva, viva Ay qué miedo Y cómo permitían eso Y luego la hacían Pollo, caldo Deja tú Eso no es lo peor Ellos ganaron Ese A la madre El profe de nosotros Estaba emperradísimo Como ese O sea Toda la gente Tú veías el público Y la gente estaba así Que horrorizada Oye, pero cómo vas a matar Un animal en público Lo hacen un evento Lo agarraban Y pues obviamente Se pegaban Y luego le dieron vueltas Deja tú Deja tú Y nomás hicieron eso Y la aventaron Atrás de la Atrás de la lona De la carpa Esa que se cierra Del teatro Del telón Sí Ahí quedó Nosotros pues estábamos Ahí tras bambalinas Teníamos nuestro Nuestro Sí, literal Atrás de la lona Esa están los ¿Cómo se llaman? Los camarotes ¿Cómo se llaman? Camerinos Camerinos Camerotes Camerotes Estaban los barcos Sí Estaban los camerinos Y esa madre cayó Justo Fuera de nuestro camerino ¿Y ustedes de qué? Sí Creo que Creo que Él no lo van a querer El del ritual O el del bailable Se quedaba con Con la cabeza Ay, qué feo La neta Estaba bien Y la avenida Todavía se movía Porque esas corren Sin cabeza No, no Ya la vimos Muerta Afuera del camerino Pero ya que se acabó Todo el bailable Ya estaba Pues ya estaba Bueno, a lo mejor Caminó hasta allá Bueno, no cayó ahí No, yo me acuerdo mucho Que la aventaron Qué feo Estuvo muy raro Y lo peor Como te digo Y ganaron Y los jueces ¿Quiénes eran los jueces? No tengo idea O sea, nunca les decían Los jueces van a ser Acuérdate que yo era el nuevo Ah, ok Yo me acuerdo que el profe Estaba muy enojado No puede ser O sea Porque como que el profe Estaba peleado con uno de los jueces Y por eso No ganaban Cuando fue el concurso En Yucatán Yucatán O Pencuno Algo así Que ellos ganaron Los jueces No eran los de aquí Eran jueces nacionales Eran jueces nacionales Y entonces Pues jueceaban bien No traían dinero Entre el profe Y allá ganaron Ellos Ah, ok Tú no ibas Con la lanza del venado Yo no iba todavía Oye, si está raro eso Qué mierda Yo me hubiera Yo se me hubiera quejado Oye, qué pedo A menos que no haya animales No sé si hubo algo así Era bachofo Nunca estuviste En algún concurso De la prepa De algún proyecto Nada Es que estabas en la intensidad No, güey Aparte Yo, güey Iba a la escuela A cumplir Y lo que quería era salir Irme con mis compas Así No, no, no O sea Llegar aquí al barrio Irme a pajoeliar O a sacar cura Yo no sé por qué Era bien rara Mi vida en ese momento No sé cómo estuvo el pedo Que si entré Pues estábamos en computación Y hace cuenta Que nos fueron orillando Un semestre De que tenías que hacer Un proyecto Un programa Ok Diseñar algo Ajá Diseñar algo Una aplicación Y pues yo con mi equipo Hicimos un programita Sí, diseñaste de Tinder Ya sé De hecho El programa era De educación sexual Ah, qué perro Eh El programa era Educación sexual Y ganamos Eh Creo que ganamos Segundo o tercer lugar De los proyectos Del salón Y nos metieron Al estatal, güey O a los tres O a ustedes ¿Eh? A los A los Al ganadores De mi salón Agarraron dos proyectos A ustedes Y nos fuimos al estatal Y pues obviamente No pasamos de ahí Pero Pero estuvo cura la experiencia De hecho fue en el 11 Fue en el 11 Ajá Ni encuentro Eh Yo me lo pasamos En el soccer ¿Qué más? ¿Qué más? Oye, güey ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la prepa? No sé si tú todavía estabas en la prepa Tú eres una generación Arriba de que yo, ¿no? Creo que sí ¿No te acuerdas Eh Si te tocó Cuando fue lo de la influenza ¿Qué andabas haciendo? Todavía no estabas en la escuela ¿No fuiste ese día? No me acuerdo Porque yo me acuerdo ¿Qué onda jugando fútbol, güey? En la canchita Yo no me acuerdo de la influenza O sea, me acuerdo que sí Nos guardaron unas enanas Sí Pero no me acuerdo Bien exactamente Así que Yo me acuerdo, güey Que andaba en la canchita Jugando fútbol Aquí en la escuela Sí, tenía una hora libre Y estaba jugando fútbol Y de repente, güey Se empezó a hacer Mucho barullo Y corriendo Ajá Pero estaba raro Pues porque sí Creo que sí nos despacharon Literal Se puso así como medio pánico el pedo Sí, sí me acuerdo Y llega perfecto Ey, váyanse todos Se tienen que retirar Hasta nuevo aviso ¿Qué? ¿Por qué? No, pues porque anda un virus Que se llama la influenza Bla, bla, bla Y pues todos van a estar resguardados Hasta nuevo aviso Y pues nos corrieron de la escuela ¿Cuántos años se cerraron? ¿Un mes? Según yo fue un mes ¿Un mes? Hasta que nos pusieron las vacunas Y bla, bla, bla Y es que No vivieron el cuento más legendario que ha habido Bueno Cállate, lo sé El COVID Ni digas nada Todo cínico ¿Qué aprendiste? A usar Teams A usar... Aprendió que la prepa no existe No viviste los buenos momentos de la vida Tú tampoco Ah, no sé ¿Comías en la cooperativa? ¿De la prepa? Güey ¿Qué vendían chicos? Vendían tortitas Muy buenas De pierna Y de pierna al hombro también De pierna, güey No, vendían Yo me gustaba mucho comer Unas tortas de ahí, güey Estaban buenas Y el churro maíz Pues, o sea El desnale, güey O sea, ahorita es con queso ¿Vendían churro maíz, mamá? O sea, los tortitos con queso Y esas mamadas, ¿no? Sí, yo me acuerdo que yo compraba Más que me da chatarra Pues Tomaba Me acuerdo que tomaba soda En esa época yo Buenos tiempos Ya no Y me acuerdo que había Vendían unos que se llamaban panchos Que fue un sándwich Con papas Sí, güey Papas con queso, ¿no? Ajá Estaban buenos Era de lo que más Eso me tocó bien A la secundaria, güey Y creo que papitas con chamoy Sí, yo también era más sabritero Porque como Ya iba comido Ya era Lo que quería era Ajá Yo iba desayunado Lo que sí me acuerdo que a veces No, ah, por pinche No tocó a ti Andar pidiendo pesos Sí, güey De que pedían Eh, preste un peso Y la neta Te juntabas una lana Sí, güey Yo junté así 70 80 Pero es que había morras Que te daban 5 pesos acá ¿Quién no era rica? ¿Qué pedo? Es que estaban millonarias O sea Eh, querían otra cosa Pero eran Eran morras que Ni conocían Ni les hablaban Es que No sé si alguien de ustedes Lo hizo Si Comenten ahí Cuánto juntaron Yo sí lo llegué a hacer Porque se me hace que más en la secundaria Yo Yo en la prepa Yo en la secundaria era muy tímido Qué raro En la prepa sí era de que Ibas caminando Eh, presto un peso Presto un peso Presto un peso Presto un peso Y pues quien te quería prestar Te prestaba Obviamente nunca se los pagabas Pero Esa madre Había muchos O sea, no traigo peso Era un clásico No voy a regresar Traigo una de 5 Traigo una de 10 Y te la daban Qué raro Oye, güey Lo que me estoy acordando ahorita Es que si botaneaba Fuera de la escuela O el pico de gallo Y también Estaban los burros De mi pueblito Eran unos burros de asada Que Ay, bueno Eran los mejores burros Que había comido en mi vida Ahorita ya estaba más Industrializado el negocio Por ese tiempo Una carpita acá Acá, güey Un puestecito acá 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 De Bocacerón Pues Y estaba el mismo Estaba más bueno Más poco De Bocacer De Bocacer Aquí no vendían nada Fuera, güey Lleguen con unos tostitos ¿Habas de cuenta que Estaban unos vatos En la cooperativa? La Michoacana ¿Eh? ¿Golito? ¿Qué? El Fugolito No había, no había Nada es que en la Fugolito A ti te tocó Sí No había eso antes ¿Habas de cuenta que estaba Unos vatos ¿Habas de la Michoacana Que no vino? No, no No, todavía no estaba ¿O ya no estaba? No estaba Ah, ya no estaba Había unos vatos Que vendían en la cooperativa Y como que los Se pelearon ahí Con la administración De las del Cebatis Y se salieron Al modo Y vendían ahí Afuerita En una casa Que está ahí afuerita No sé si has visto Un puestecito Que está afuera del Cebatis ¿Por aquel lado O de este lado? De este lado Ah, de la puerta ¿Dónde está la puerta? Ahí está un puestecito Y ahí vendían cosas De hecho ahí así como Tienen como anuncios De tostitos Sí, así vendían Y yo nunca compré nada A veces nos íbamos nosotros Nos íbamos nosotros A A Nos íbamos a Leisa Guaro Yo y un compas Saludos a Arnoldo Nos íbamos Arnoldo ¿Qué onda? A alguien Nos íbamos a Leisa Guaro Comprar tajadas de pizza Las Ring Ring Pizza Te dan la tajada Las sojitas por 20 pesos Pero te dan más barato Sí, 14, 15 bolas 12 bolas Y nos íbamos Esa pizza está bien buena Sí, güey Están bien buena Yo también Cada vez que iba a Leisa Guaro Era comer un pedazo Y a veces sabía que mi apego iba a Leisa Guaro Entonces nos gastábamos Y veanme que había Se ponían afuera del super Sí, güey Nos gastábamos en la prepa, güey Agarramos camión, güey Para ir a comer tajas de pizza Camión te costaba 3 pesos Sí, sí, bien barato Qué pedo Ah, qué tiempo Voy a llorar Nunca fuiste a los juegos ahí A los maquimitos de ley, güey Mi jefe nos llevaba, me acuerdo No me iba a encarnar Sí, pero había que gastar bastante más A nosotros Mi jefe nos compraba las dos fichas Y nos daba No, a nosotros nada No, pero sí Por mi hermano Él se caga con mi hermano Y yo andaba solo por todos lados Y ya estaba Compraba como 50 o 100 pesos de fichas, güey Y eran un chingo, güey Ahorita va al Recorcio, Liz ¿Cuánto sale? Nada, güey Ahorita tenemos una cita pendiente Con la Itana en el Recorcio, Liz, ¿no? Sí Oye, ya me han contado que Mínimo 500 bolas era hasta ahí Caray, mejor no tengo hijos El regalo de Walter, güey Épale Los pasteles no dejan Oye, por si te voy a aprovechar Para andar todos a Santi Arballo, güey Me he estado pidiendo saludos Es del staff de ahí, del Códice A Don Toño A Don Negro A Ángela Al Taquero Al Esteban Siempre Oye, mándame saludos Sí, un compa del trabajo también Ahora me dijo Eh, güey, yo también quiero ir ahí, güey Que venga, güey ¿Es gasolinero o qué? Es gasolinero Estaría chido que nos contara Pero Oye, ahí, ¿cómo le bajas ahí? Le damos una manguera ahí Es cristiano Saludos al Hernán Alegría Aquí está tu saludo, perro Que venga, güey, no Aunque sea cristiano Aquí no Y le dije Cuidamos a nadie Vamos a hablar ahí de tu religión Hablamos de su religión ¿Por qué no? Pero él es gerente Sí, pero empezó desde la bomba Ah, empezó de bombero Sí Qué perro Saludos Bueno, saludos para ese vato Para la alegría ahí ¡Alegría! ¡Osa día, hijo mío! ¿Cómo eran los días del estudiante? Te tocó ¡Hijo de su chinga! Te tocó Ah, los bailes, ¿no? Sí, te tocó los bailes ¿Dónde los hacían los del once? Los del once creo que los hacían En el mundo pervertido Digo, divertido ¿Mundo divertido? Creo O en antros, güey ¡Ay, qué elegancia de Francia! Creo En el seba Pero yo nunca fui Los primeros años Nunca fui a los de las Es que en la prepa, tío Yo llegaba a estudiar O sea, llegaba a estudiar Llegaba a las clases Y la pasaba a tomar con mis compas ahí Y me venía yo Ya no Prefería salir con mis compas del barrio No hice tanta amistad así De salir los fines O tomar con mis compas Y no fue tanto así, güey A mí sí me tocó, güey Ya ir a En aquel entonces Era el Ahorita es el Nova ¿Cómo se llamaba el Nova antes? El Neo No sé, güey No sé antes ¿Cómo se llamaba? El Tantra El Tantra Era el Tantra, güey Entonces hacían los A ti no te tocó, papi A ti tampoco Sí, no fue a escucharlo Pero no fuiste Entonces me tocó Que hacían los días de los estudiantes Ya ves que hacían La Reina de la Primavera Algo así se llama, ¿no? O los de Los de Pero hay una Hay una premiación De que De planillas De planillas Algo así Y ahí lo hacían La coronación Pero pues aprovechábamos El El Raite Porque pues Rentaban el lugar Para Para el Para el Cebate Lo hacían en jueves Y de noche No más no había alcohol La planilla que ganaba Hacía la fiesta No había alcohol Pero no había Faltaban los vagos Si, si, si Ahorita sí se ponían curados Y también me tocó Varios días de ser estudiante Aquí en la escuela Hacían Pues me tocó A mí bailar Botana Me tocó bailar ahí Frente a todo el Todo el Cebate Me tocó Pues Bueno pues Los rondalleros Cantaban Cantaban Tocaban Me acuerdo mucho Güey De un morro Un niño O sea Era un niño Ese niño Pues obviamente No era de la escuela No sé Quién era hijo Pero invitaba A Michael Jackson Oh Entonces que sé quién es Güey Era un muchacho Morenito Tranquillo Era un niño chiquito Ahorita Es que creo que Estuvo concursando En una rocola El niño este Ah neta Está bien pesado Y había güey Un morro De hecho Vivía por aquí Por esta calle El morro También era invitador De Michael Jackson Entonces primero Fue el morro grande Este lo invitaron Así como para que Diera el show Por el día del estudiante Y de que Si está bien pesado Y después Entra el niño chiquito Que hago Estío Michael Jackson Y empieza a quemar Al vato grande O la reta Ajá Lo que sí El vato grande Vio como que Ya la gente Se fue sobre el niño Obviamente Pues o sea De aplaudirle más al niño Y como que sí Se vio un poquito Hordidito Y empezaba a sacar pasos Que obviamente El niño no iba a sacar Como maromas Porque este güey También bailaba Breakdance Leyeron en el ego Chavo Pero que sí Pero un niño Sí Era un niño El niño estaba bien pesado O sea Era un niño Si le pegó una chinga La neta En muchos pasos En los pasos similares Sí En los pasos de Michael Jackson Varios Si le salía mejor al niño Que a este vato La neta Si estaba Y es de lo que me acuerdo Más o menos De los días del estudiante Pues era Era un festín No sé qué hizo llevar al niño Después de Michael Jackson Perdón Era un festín ahí Me acuerdo que Botana no había Pues cada quien tenía que ser En su salón Ahí con su gente Yo recuerdo que En el once Hacían Los de administración Hacían un producto Y lo No sé si lo vendían O lo mostraban Ahí hacían como Sí, sí Como una demostración De comida Estaba chilo Porque era como que Ah, estudias administración A ver A esta empresa O tu producto Eso a mí se me hace Sí, eso se acuerda Y a veces llegaban Y me van a ser Y me van a ser Y me van a ser Sí, sí De hecho ya me acuerdo Que en el En el estudiante Ahí también En Sabatis Lo hacían Había una bibliotequita Y en la bibliotequita Se ponían los estantes Y quería estudiar a verlos Pues ahí Todo bien No, acá en la bibliotequita No, acá en la bibliotequita No, acá en la biblioteca Sí, güey Y a veces sí vendía Porque eran Tostitos con maruchán O sea, no, algo Así que no se vendía Normalmente Pues ahí sí se vendía No quieres probar Ya si jalabas tú Pues jalar el gatillo Algo que para cerrar con lo de la prepa Algo que digas tú Esta madre me marcó mucho en la prepa Esta madre me marcó mucho en la prepa Fui Fui timado En un romance ahí En la prepa En la prepa Este O sea Supuestamente la muchacha Quería conmigo Andaba conmigo Y al parecer Ella tenía Un novio por fuera Un rollo ahí, ¿no? Este, medio turbio Pero fue como Mi primera experiencia Sí, güey De decir Güey Esto te puede pasar En un momento de la vida No estándar Este güey Que, ay Me estoy muriendo El desamor No, no Pero tío Son cosas que uno Asimila Y dice Pues bueno A lo mejor En algún momento de mi vida Me va a pasar Y tengo que estar pendiente Y te pones más tu lucha Esa es una Otra Los vicios Este Por encajar No son buenos Ni por encajar Otra cosa Pero Te digo Comprar cigarros Para tratar de socializar Güey Yo puedo recomendar A los chavos Que ahorita van a entrar En la prepa O en la secundaria Pues no caer en eso Si realmente no es lo tuyo No lo hagas Ya para cerrar Las amistades Que puedes generar ahí También En un futuro Te pueden Te pueden ayudar O tú puedes ayudar A alguien Eso sí Está curado Tratar de llevarse bien Con todo mundo Y no tener bronca Si yo también Lo que puedo rescatar Salvo Porque los del estudio Güey La neta sí La neta sí Me tiene mucho Yo también Yo creo que Lo que rescato Es Pues obviamente Me acuerdo mucho Del grupo de danza Y todos los eventos Y esas cosas Los compas Los compas Que hice en la prepa Son los compas Que tengo ahorita Pues el Sammy Aquí nos tiene Sammy Sammy repórtate Y no te pongas Tanto sostén Y pues eso sería Todo de la prepa Y agua para También otro comentario De la prepa Esos comentarios Que te conté ahorita De los músicos También siento Que me ayudan En cierto momento Ya después Sí son cosas Que te hacen superarte Pues por qué no Sí son cosas Que te hacen superarte Me pasó lo mismo Pues Era el Era el Era el Era el que El apestadito Que no bailaba Y ahora ya Y ya después Pues ya me iba Y la neta bailar Yo por ejemplo No estoy diciendo Que gusta Puedo bailar Cualquier género Y no Desde muy niño bailaba Y sí Sí me puedo mover A ritmo De la música Pero yo también Considero que Si sabes bailar Pues sí te ayuda mucho Porque socializas Sí, sí Yo me acuerdo Que me agarran Parejas en la prepa Y en la secundaria Para bailar Y eso está curado Digo No es como No estoy diciendo Que se bailan mucho Pero te digo Nunca fui como que Ah, qué vergüenza A ver Tú puedo bailar Solo Con quien sea Sí, yo me acuerdo Que en muchos eventos Y mucha gente me ven Oye, si Bailas Yo no sabía Bueno, cumbia Y banda Yo me acuerdo Que en muchos eventos Que fui Llegué a tener Como fans Sí, pues que te jalan Y te invitan Y está curado Yo sí le bailo Pero obviamente Hay veces Por mi trabajo Hay veces Que no tengo ganas No a todos los eventos Quiero bailar También depende De la música Si está sonando Si está sonando La Pache Si aviento todo Qué loco Que No sé si te pasó A ti En esta parte De la prepa Que a diferencia De la secundaria Y la uni Teníamos un chorro De memoria Y ahorita no tenemos No tenemos tantas Yo no tengo tantas Yo tampoco Un chingo de cosas Vivimos Pero yo no las tengo Tan frescas Tengo más frescas La primaria Tengo más frescas La secundaria Que la prepa Yo a lo que Le puedo decir Yo a lo que puedo decir Es que Es porque Yo siento que la viví así Que me dejé llevar Dije Lo que salga Como salga Y viví así No le di tanto No me enfoqué tanto A estudiar Lo que me está enseñando La prepa Yo siento que es un paso Más para socializar Y conocer otras cosas Me acuerdo Y a la uni Es más Ahorita antes De cerrar la prepa Que me colgaron una vez La mochila En el hasta bandera En el hasta bandera Esa madre Todavía sonaba O sea que quedó Para La posteridad La vivienda La mochila No fue la única Que se escondió ahí Pero Pero si Yo la unido Hace cuenta que yo Una vez Yo empecé Yo y otros compas Escondimos una mochila De otro camarada Arriba de un aire Una refrigeración De los salones de atrás Saludos a la lía Entonces este vato La anduvo buscando A diestra y siniestra No creo si nosotros Le dijimos Donde estaba Porque ya De plan no la encontraba O así Te iba a llorar Sí O él la encontró Después No me acuerdo Casi que después Hubo una venganza La venganza del queso Y agarraron Mi mochila Y la escondieron En el hasta bandera O sea La subieron Al tarillo Al tarillo Qué culo Y yo no la encontraba Otro camarada Me andaba ayudando A buscarla Y la veo Y él No sé cómo estuvo el pedo Que No mames Wea Allá está la pinche Y ahí me ves Bacándole O sea No has preocupado Agüetado Enojado O sea No me preocupaba Por la mochila Pero tampoco Andaba agüetado Nomás la anda buscando ¿Y luego supiste Que fue venganza O ya sabías Sí Ya que la encontré Salieron estos vatos Y nosotros la escondimos Pero porque O sea Ya lo habías hecho Pues sí Me acordé de otra Ahorita que dijiste Lo del romance Ese Me acuerdo que Una camarada De la prepa Ya es que el 14 de febrero Andan muchas parejitas Sí Andan sacando Al osito de peluche Y el otro peluche También Épale Que llevan flores Gatas Todo así Paletas Para todo mundo Que son tus copas Y andan dando paletas Todo es dulzura Ese día En el 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 Y a una amiga Wea La cortaron Y a los moteles Wea También La cortaron Ese día Wea Y pues era Era el Era el Era el calzonado Ahí Pero la Estaban ahí En el Público Cabo Sí A su cuenta Que la morra Así fue Pero el morro Era ahí Igual de la escuela A su cuenta Que el morro Iba en un salón Y la morra Iba en otro salón La morra Está fuerte La morra Era mi camarada Desde la secundaria Estaba conmigo En la secundaria Y ella estaba En otro grupo Pues es compa Entonces Pues no vamos a decir Nombres No Porque los dos Los conozco bien El caso es que El día Del 14 de febrero Ella lleva su regalito Wea Para el morro Pobrecita Ahorró meses La morro Y no sé si me quieran Corregir Pero a lo que me contaron Y a lo que me acuerdo Es de que Ella iba a entregar Su regalito Y el morro Antes de recibirlo Terminamos O sea No recibió el regalo No No lo quiso Oye Tenemos que hablar Ya con el regalo No se hace Y pues La morra Bien aguitada Yo en la época De la prepa Y pues nosotros Todos mis camaradas Súper emperrados Así de que No mames Pinche vato loco Pendejo Y así Pero pues Son cosas de prepa La prepa Tigo Ambos Ambos ya están casados Por cada quien Por su lado A lo mejor Se encuentran por fuera No sea así Padre Es que ahorita Se da todo Pasamos a la uni Dale Eh En la unison Ya ves que está gigante Está inmensa Yo cuando llegué Dije que un de verga soy Te perdiste En la neta En el primer día Te perdiste En la neta No porque Busqué en los edificios Es que hay croquis Sí, sí ¿Dónde está el nueve? Entonces si fuiste De esos que estaban A huevo Porque dije Me voy a perder ¿Dónde estaba mi salón? Y mi papá Como Tiene business Ahí en la uni Más o menos Me orientó Me dijo Mira el área de sociales Está acá Me dijo Ajá Me tiró Y le dije A mí me dijo Que si iba a bajar No, no, no Le dije Póngale Yo le voy a buscar Solo aquí No, no Y ya Me pago Yo me acuerdo Que para que no me pasara eso Porque mis camaradas De aquí de la cuadra Que ya habían estado En la uni Me dijo No seas el pendejo Que está enfrente del mapita Ah, no Yo sí fui Yo sí fui Porque Es que hay muchos Se lo ubico Hay muchos novatos O sea, después que vas avanzando Lo vas viendo Y siempre hay gente ahí perdido Y el caso es que Yo no estaba perdido Nomás quería saber Cuál era el edificio Yo fui una semana antes Para andar valiendo mal A la uni Fui una semana antes A la uni Y chequeé Para que no me vieran Que yo andaba a buscar No, yo llegué directo al salón Pero sí pasé O sea, me dijeron Baja por aquí Y llegas ahí O sea, sí me dijeron Por dónde Y ya sabíamos unos por dónde Sí, hay mucha gente Que se ha perdido en la uni Pero sí andar perdido Que no sé dónde Sí, sí se me hizo un mundo O sea, sí se me hizo un mundo El que se haya perdido en la uni Comente ahí, ¿no? No, y después me perdí Ahí unos baños Ah, no, no, no Este Te tocó En la uni, bueno Sí Esta es buena Gracias, bebé Te vas a molestar Ya ves que Pues por lo regular No las llevamos todo el día ahí Muchas, muchas veces Entonces es un problema Y llevan a la mañana Todas las de la mañana Sí, llevan a la mañana Entonces es un problema Para muchos El baño Gente que vamos Más seguido al baño Yo tengo muy buena anécdota Con eso Entonces Siempre tenías Tenías que tener un baño Que dijeras Este baño está libre Porque hay baños Que están ahí Y están todos súper puercos Y entra todo el mundo ahí Sí, pues Entonces Hay baños estratégicos En la uni Que son más limpios Que todos los demás Porque en cada edad ¿Cuáles ibas tú? Ajá Yo por lo regular Para hacer del dos Nunca iba a la uni O sea, nunca hice del dos No, no Me aguantaba Yo sí hice como unas tres veces Neta Del uno Se hacía En cualquier baño Uno bueno Crayonazo Uno bueno Canelón Yo me acuerdo De una Me llevaba Me llevaba mis espirios Y al final La casa Que no te estaba Lo que sí Lo que sí Me acuerdo Una vez ¿Por qué traes Esa espada? Salía De fuera La laga Yo como una vez Que estábamos En primer semestre Creo Y teníamos una clase En la tarde Yo por lo regular No por Dar información de más Mi horario de entrar al baño En la tarde O en la mañana Entonces Llevaba una clase En la tarde Que era en tique En el gran momento No hace La información Y le pregunté Llegué Que Había Había comido en la escuela Yo bueno Porque Con los camaradas ¿Qué van a comer aquí? Te dio una chimichanga Y a la vez En la primera hora De la cárcel Parzame Sí Macizo Y yo No traigan una treva Ahí por algo Y pues Le toqué Pero no se la pongo Y pues Mis camaradas Siempre se acuerdan De esa anécdota De que Güey ¿Te acuerdas el efecto De chivichanga? Güey Me andaba zurrando Y yo de que Profe ¿Puedo ir acá? Y la maestra Me fue a salir Después Semestres después Sí Horrible La barba No tenía Después Como a las siete Como a las siete De la mañana Tenía la primer clase Y llegué a radio Güey Y en cuanto Me senté El típico Gregorio Sí Dije La neta Raúl Todos los nombres Dije Esta madre No traigo una señal Y me salía Salía así como Que iba al baño Normal Dejé la mochila Y a alguien le dije ¿Tienes que vas a la mochila? Me fui corriendo al carro Lo aprendí A la casa No mame Todos los demáforos Es rojo Me reforma Que perro Sufrimiento Venías Venías en el asiento Agarrado así Y detenido Venía apretando El freno Horrible Y llegué Y llegué a la casa Haciendo el carro Como pude Para hacerla A mi mamá Si está mi hermano En el baño Vieres que se salga Y se bañaba Entró en la casa De reverso Hombre Entré Y mi mamá ¿Qué te pasó? Y la vendejo Dítense Dígale No se me atravieses Dítense señora Sí Sáquese Si no quiere que te enjarre Sí Ya iba con el pantalón abajo Sí Dígale Sáquese Y llegué Desde que se abajó el carro Con la nerguita Dígale No mames Estoy comiendo Perdón Y un pep tu mismo Venías en el tráfico Asomando el cachetón Del puro Dígale Si me gana Que caiga afuera Venía manejando así Oiga Oiga El de carro enseguida Oiga se guacareó Porque Oiga Parece que los urrón pájaro No No pero la neta Si son experiencias Esa del baño Oiga una prima Que bien bien Pero yo Irme a la O sea Ir ahí No me gustaba Había unos baños estratégicos De hecho Hace poquito me acordé Porque había un tiktok Que decía Si estás en unisón Si estás en unisón Y quieres encontrar Unos baños limpios Los de la biblioteca Central Oh ya Los baños de la biblioteca Central En la entrada Y siempre están limpios Siempre hay gente limpiando Y aparte Y un poquita raza La neta La raza no entra ahí Porque se va a ir todo En silencio Pues gana No pero los libros Los libros Estaban en silencio Hacen la córpica No Oye Oye Otros baños Estamos diciendo Otros baños estratégicos Estamos hablando Como 10 años atrás Matemáticas Los baños de matemáticas Nunca fui Yo nunca iba Para esos lados Iba a las tortas De civil nomás para allá Para empezar Hay bien poquitos Que estudian matemáticas Entonces Esos baños Siempre están solos Bueno en nuestros tiempos Matemáticas y física Ajá No Físico y matemáticas Siempre estaban solos Entonces Estuvieron 3 personas Nada más ahí Había 2 baños Hay unos que no están solos Y otros que siempre están solos Entonces Yo entraba a esos Y otro Eran tus Tus rituales Ajá Y otro No fui muchas veces Porque nunca No hacía tanto el 2 ahí Pero Cuando llegué a usar Ocuparlos Ahí Y otro Estaba En una de las oficinas ¿Llevaste toritas húmedas? No No Allí siempre había papel No Es que a mí me mostró Toritas húmedas Y otro En una oficina De así como De los Rectoría Profes No sé qué chingos Administrativo Ajá Algo administrativo Podías entrar Podías entrar Y pues ahí también También Pero era administrativo De la carrera Sí Administrativo de la carrera Entonces te metías ahí Y como que Es que vengo con el Con el Con el Con el Con la carrera Y entras El coordinador Acá Y tirado Los Y esos son Esos son mis consejos Esos son mis consejos Para De baños Para la unison Porque la gente Esté pendiente Güey Comías en las cooperativas En la una Güey La pregunta Que comienza En la una Ya te dije Tortas de civil Tortas de civil Era un Clasicaso Estaban súper buenas Ellos innovaron En ese Pero Sí Porque había Había unas tortas Tortas de calidad Sí Las tortas de calidad Fueron después Sí A eso voy Las tortas de calidad Ya estaban Pero no las No las calentaban Y les ponían Filadelfia Las ponían Las tortas de calidad Era una Una torta Envuelta Envuelta Y te la vendían Así Entonces Estos patos De las limonadas De civil Que también Estaban súper buenas Sí Cómo no Las limonadas de civil Ella se me atojó La tortita Las limonadas de civil Estaban súper buenas Súper refrescantes Tenían como hielito Y luego tenían unos polvitos ¿Te acuerdas? Ah sí Como lucas Así Ahí le puedes Echar a limonada Te quedaba bien chucky El caso es que Estos vatos Empezaron a vender Tortas De chipotle Y güera Le llamaban Que era de chile güerito Salsa chipotle Y tenían esa peculiaridad Que las Como que las calentaban El pan ya listo ¿Te das cuenta? Que te agarran el pan Y le embaraban mantequilla Así por arriba Y luego la metían A la calentada A la guaflera Una guaflera De esas de panini Ajá Y quedaban marcados Y las líneas Y le echaban un de dulce De Marayón Le echaban un de dulce De Filadelfia acá Y ya te lo entregaban En una bolsita de cartón De esas de papel Güey calientita Así te la comías ¿De cuánto te estás comiendo? Una líxida La boca se te decía líxida Y así como que Vamos a las tortas de decidir Aunque la neta No iba muy seguido Pero sí recurría Me acuerdo que La parte de que llegaban Las tortas de calidad Que eran otras ¿No? Que eran las entrayadas Y un muchacho ¿Quieres tortas? Era una guilera Después los de las tortas de calidad Empezaron a aplicar Lo de calentarlas Pero primero eran así Ajá Están algo italiana Y también están muy buenas Sí Me acuerdo mucho de Civil Güey La gente creo que ya lo prohibieron Pero antes eran El Sammy De hecho ya las corrieron a ellos ¿No? O sea están por fuera de la unison Los de la tortas de Ya no El Sammy se acordará De que No podían pasar morras por ahí Ok Se las comían ¿No? Había muchos morros En Civil En Civil Y pues pasaban morras Y chiflaban Era una madre Y tuvieron Tuvieron que prohibir ese pedo Al que cazaran Pues no sé que le harían Pero Yo recuerdo que sí Había amigas De que no quiera pasar por ahí ¿No no güey? ¿Qué güey? Hasta que pues supe Que era como que El Ajá El ¿Cómo se llama? El pasillo perfecto Sí El callejón de los enfermos Ajá Pero era por Por hacer daño La neta A veces ya O sea ni siquiera Ni siquiera Lo hacían por morro Y era más por Una costumbre Era una costumbre Chiflaban A lo mejor ni te gustaba La morra No ni la veía Ni la veía La morra pasó por aquí Y chiflaban unos Que estaban allá En el caso Entonces yo me acuerdo Que fue muy sonado Siguiendo con las comidas ¿Te tocó los tacos De Don Julián? Estaban en el café No Son unos traquitos Como sudados Yo me acuerdo Yo los llegué a probar Pero estaban en el café Acá De la entrada De la reforma Una de las entradas De la reforma Se ponía un señor Pero después lo corrieron No sé si es lo mismo Sí, hace cuenta que Él estaba por ahí Por el café Lo movieron de ahí Y se puso ahí Por el industrial Y lo movieron de ahí Y se puso acá Atrás del estadio Ahorita está atrás del estadio De hecho yo De vez en cuando voy Y como taquillos Yo sé mucho que no voy Pero sí las comí Los comía cuando estaban en café Te tocó comer ensaladas Las ensaladas de allá De letras No, güey Esas estaban bien buenas Están bien Era una pincha saladita Así Pero estaban bien buenas No, sí A la fe se las probé Eran esas ensaladas De pollo Sí Pollo Sí Leshuva romana acá Me acuerdo que también comía Los tostitos del güero ¿No lo comiste? ¿Cómo no? Estaban como El güero Muy serio Estaban ahí atrás de derecha Por ahí No, no Allá para químico biólogo Eran los tostitos bien O sea que tenían De todo Un chingo de queso Cacahuato Sí Todo Bueno, más o no Sí O sea El pinche tostito 20 pesos Y le echaba como 50 pesos de ingredientes Muy serio Sí Nunca Me lo tope No te tocó Comer donas godines Adentro Que decía ¿Cuántas? 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 ¿Cómo no? ¿Qué otra cosa comíamos ahí? Me tocó De el estadio De cafénio Sí, son los toquistas industriales Lo mencioné Cafénio Cafénio A mí me tocó Cabe mencionar No sé si ustedes en su universidad tengan Pero nosotros En nuestra universidad Tranquilón Teníamos dos cafénios El friquenio Y el cafénio de los ricos Es como una Starbucks Es como una Starbucks Pero es que El cafénio de los ricos Es que se ha parado La forma Sí, administración Es grande Sí Y el otro El otro está allá Pues Al lado de ingeniería Que están siempre Ahí siempre De la casualidad Que había gente jugando A UEO Oñones Los de física Anda Ya te la saben Y Ya te la you know ¿Qué más? ¿Dónde llevaste inglés? ¿Lo llevaste dentro de la uni O ibas a la escuela inglés? Creo que verano lo llevé Mi primer inglés Creo que lo llevé En lenguas El verano lo llevé En lenguas Y mi último nivel de inglés Lo llevé ahí en comunicación O sea En mi edificio Fue divertido Sí, estaba curado Yo llevé allá Y llevé en la enfermería Ah, la enfermería Ajá En la enfermería En la enfermería ya Ya cruzando ya Casi, casi acá en el hospital Pues Sí, sí, sí Enfrente Por adentro de la uni Sí, ahí Ahí está comunicación Ahí cerquita Comunicación está más para atrás Me acuerdo Qué buenos momentos Viví ahí No, esa es medicina Ah, ya estaba Enfermería Ahí también Es que antes estaba Era trabajo Trabajo social Enfermería Estaban ahí donde Ese es tú Enfrentes sociales Ahí Ahí está Enfermería Trabajo social Sí, casi Casi en el hospital Sí, bueno ¿Qué te parece Las clases De tronco común? Virtuales Las clases de tronco común Enti Aprender a aprender Pendejas Algo de Algo de reciclaje Había una de reciclaje Esa no me tocó Sí, güey Toda la llevan No me acuerdo Me acuerdo de aprender a aprender Me acuerdo de No, es que no es de reciclaje Me acuerdo de enti Es como de De cuidar el medio ambiente Algo así Pues eran materias de riego Pues sí Estuviste en tronco común ¿Tú o directo? No, es en las directas de Dororo Y llevamos a clases Porque había gente en tronco común Aunque esas clases Me ayudaron a subir el promedio Pero Sí, a mí también Pero güey Estaban de súper relleno O sea Me acuerdo que me reprobaron En estadística Porque Fuimos a una plática Que nos llevó el coordinador De comunicación Y la maestra No era de comunicación Y teníamos exámenes a día Y decidieron Y dice La práctica Tienen cero Y algunos pasaron con seis Otros no lo pasamos A mí me quedó el promedio Como en En sesenta De esa materia De esa materia Y no la aprobó No me aprobó la vieja Sí, sesenta Es aprobatorio Pero no me aprobó O sea Para las otras universidades Que la juegan los macizos Que pasan con setenta Con ochenta Váyanse a la uni Sesenta Tranquilón En U es Fíjate que en U es setenta Ya es Sí, es aprobatorio Pero sí Pero pasa con setenta Con sesenta Con sesenta No quisieron Y nosotros Es que nos mandó Vino el coordinador Y le pidió el grupo A la vieja A la maestra Y no quiso Sí, güey Es que había profes Bien estrictas A mí una vez Saludos a la cubiliar Una profe Yo no sé cómo se llama Me reprobó, güey Porque vino en sus días Vino de malas De modo No sé qué pedo Aparte que era simple, güey Era una clase Que se llamaba Matemáticas discretas Ok Y así discreto Era su genio La profe era simple En general así Siempre andaba como de genio Bla, bla, bla Caso que un día Pero de mal genio O de buen genio De mal genio Y un día Pedí un sacapuntas, güey Ella dijo cállense Y tú Sacapuntas ¿Pero criticaste o gritaste? Pues es que No sé si íbamos a hacer examen O un trabajo O algo así Ella había dicho Que nos callaron Y yo pues no traía puntos Vamos a escribir, güey Y pedí un sacapuntas Yo no traía mi propio sacapunto Y le pregunté Le dije a una muchacha Que es la típica De los colores Que trae todo Le dijo Eh, Alexis Me prestas un sacapuntas Chiquita Y Y la profe ¿Quién le habló? Y yo Yo, pero estoy pidiendo Sacapuntas Reprobado A la bestia No mames Todo el semestre Oh Y yo Pero ¿Por qué, profe? Estoy pidiendo sacapuntas Para hacer el trabajo Que está Está reprobado Salta Y ni vengas a hablar O sea Que perra Y pues Y pues No le dieron Me salí del salón Acá Y me esperé, güey Para hablar con ella Después de la clase Porque era creo que El primer parcial O sea Todavía hay posibilidades Sí, todavía hay posibilidades Si te puedo reprobarse parcial Y pasa Sí, yo le dije, güey Ya cuando salió el profe Eh Voy a poder seguir Entrando a su clase No me va a reprobar No Pero, profe Estoy a chanza Repruebeme este parcial No le hace que salga Con baja calificación De la clase Pero para no cursarla Déjame cursar Los otros Los otros parciales ¿No? No quiero Así, güey Y la seguida La clase La daban en un En un segundo piso O tercer piso Y todas las carreras Profe A ver, par Póngame trabajos extras No sé, algo O sea, nomás Póngase en cuatro Nomás Nomás estaba pidiendo Un sacapuntas Le digo, no Te vas a probar Punto final Pero no te digo ¿Por qué? ¿Por eso? Porque habló Porque habló Porque pidió Un sacapuntas Y ya había dicho Que nos callaran Ahorita la de un sin derecha Universitario Y Ah, no lo dudo Que ya Y pues esa clase La reprobé A mi tiempo No había Creo que era Creo que era Creo que era Creo que era El segundo semestre Y a muchos alumnos Muy huevones No lo digo por nosotros Creo que era El segundo semestre La reprobé La volví a llevar El profe que me tocó Cuando la volví a llevar Era bien buena onda Pero su clase Estaba tan difícil Que te decía Saca apuntes O sea, saca tus apuntes Si quieres Le pongo un libro A la biblioteca Y ya está Abre internet Haz lo que quieras Mientras se le salen Mañana Y aún así Y aún así Había gente Muy inteligente Ahí Y todos Siete Neta Seis O sea, era Bajo Ojo El que salía El más inteligente No faltaban No faltaban Los maestros Que se lo aplicaban Así Y el otro día Me topeó A maestros Ahí que tuve En la uni Este ¿Qué pasas, güey? Sí, yo tengo Muchos vivencias Ahí Varios profes Que están bien curados No deberíamos traer Algún profes Sí, lo invitamos Al tiburón Oye, tuviste Amistades ahí Cercanas ¿Cómo? ¿O amores lejanos? Pues En la uni Pues no En la uni no tuve En la uni No tuve Amorillos Ni lejanos No, no Eh Sin duda Saliendo conmuchas Pero no Pero no Nunca Estaban parejas Ajá Eh Amigos Tengo muchos Si viviste la uni A plenitud Ajá Pues que güey La conciencia Chécate el dato O sea La plenitud Que estuve ocho años En la uni No, eso es de menos Eso Viví Es que te gustaba mucho Viví Sí, me gustaba muchísimo A mí me gustaba mucho También, pero Viví siete generaciones Seis generaciones En la uni ¿Cómo viste colas? Digo Eh Y pues De todas No, de las últimas De las últimas generaciones Ya no Tengo miedo Cabrón De las últimas generaciones Ya no Ya no Camareé tanto Nomás camareaba para tareas O con mis compas Porque tengo compas Que estuvieron conmigo Los ocho años Sí Y camareaba con ellos Saludos al Eric Retes Saludos al Retes Y Tu bolista Y pues Mis camaradas Pues tú los conoces Está el Joshua Está el Alexis Está el Retes ¿Ese sí salieron a tiempo Ellos o también? El Joshua y el Alexis Sí El Eric, el Retes Y yo No Y un chingo más Saludos Pero pues parte del show Sí, la neta sí Es una carrera difícil Aparte la fe mucho yo Porque estaba trabajando Trabajaba No sé si sea un pretexto No, no, pero está bien Pero sí me tocó ¿Alguna anécdota que tengas? ¿Huelga? Me tocó una, güey Duró como dos semanas, creo A mí sí me tocó una Como dos semanas Sí, dos semanas O fue la misma Yo creo ¿Qué año fue? Fue un año mundialista Creo ¿2010? Creo que Sí, me tocó Un año mundialista Fue un año mundialista Me acuerdo que andábamos viendo Ya ¿Mundial? El mundial, güey Lo veíamos ahí Sí, uno veíamos Uno de los partidos En la biblioteca O sea, siempre No, en el comedor Comedor Ahí lo pasaba En el comedor Comiendo ¿Nunca comiste los frijonachos de ahí? No, güey Ah, sí los comí Sí, sí los comí Sí, sí están buenos Sí, sí Sí, me daban Villarrea, pero Estaban buenos Yo tenía viajes Con el comedor Con el mundial ¿Te hicieron? ¿Eh? Así que el comedor Con el mundial El comedor de ahorita Está bien fresón, güey ¿No lo has visto? No, en el comedor era como una cantina vieja Sí, llegábamos a ser el club brevón acá con Tesha Eran, 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 eran Eran mesas Los mesos bien viejos De esas mesas que dicen tecate acá Presentadas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, nada, igualita Podés decir que estás en el gandarita Los patas ambas Pues eran de esas De esas que rentan De esas blanquitas Que le ponen las cuatro patas Eran de coca Sí, ahorita No, esto está bien fresón Por eso te daba ya real La comida Se vea que hasta había grada Ya dentro La gente que se ponía curada Sí, era otro pedo Bueno, buen tiempo Me tocó ver El final de Champions Ahí, creo A mí también, creo Cuando alguna final fue en viernes O jueves Jueves O ver semifinales de Champions ¿Crees que Para cerrar yo creo el capítulo Porque ya se largó mucho Hola ¿Crees que la Unison Es una buena Escuela Yo considero que es la Máxima casa de estudios de Sonora Duéle que le duela A pesar de trabajar en el U A pesar de trabajar en U Es que U es la neta Ahorita está en un periodo de transformación Está buscando ¿Cómo se dice esta palabra? Ahorita se está buscando que la U Sea autosuficiente Como una Unison En chiquito Van a empezar a hacer rifas Son 5 unidades pero son chiquitas No hay punto de comparación Con la Unison Si hablamos en cantidad De alumnos Intraventura Si es una ciudad Pero yo Orgullosamente lo digo Para mi si es una buena Muy buena escuela Obviamente Pues salimos de ahí Y Al menos Pública Yo creo que todavía La U es de falta Para poderle hacer Si son las dos Las dos grandes universidades Ahorita Públicas del estado Si son las mejores las dos Pero yo si considero Pues dicen que VTH es muy bueno Que la U Si son muy buenas Todas son buenas Las tecnológicas son muy buenas Todas son buenas Pero yo creo que La Unison se lleva La Unison como que está Un escalonativo Y lo que H Reprobas una materia Y H Porque rico Ok Pero pues Ya te grabaste Ok No Ok Regresarías Regresarías A la Uni Como maestro Como estudiar otra vez Si Si lo haría Está curado Es una experiencia Yo tengo muy buenos Recuerdos de ahí A pesar de A mi me ha tocado Como te digo Ir a los taquitos Personales Que es hasta el punto Pues mis dos relaciones formales Realmente las conocí ahí En el Mison Pero te digo Quitando un poco ese lado Este Yo si volvería No llores pues No no lloro Si me hubiera gustado Si me hubiera gustado Por ejemplo Vivir la La universidad sin pareja Hubiera estado más chingo Para mí Ahorita te lo puedo decir No en ese momento No lo veía así Yo soy la mayor parte Sin pareja Que a tu madre Y aún así La pasé a tu madre Yo empecé a pistear En la Uni Con los compañeros En la Uni Yo también Se puede decir que también Las típicas Al principio que entrabas A la Uni En los rompehielos Y las posadas Y no había O sea no había ¿Cómo se llama? Algo serio para festejar ¿Qué dices? Y andaba parlando La Les esa Les Shanguito Cuidado con la Les Shanguito Les Shanguito Les Te lo encargo No me interrumpo mucho la grabación Seguimos alargando este pedo ¿Qué deporte llevaste? ¿Deporte? Yo hice natación ¿Qué deporte hice? Ni lo hiciste Te lo viciaste ¿Y con qué te lo revalidaron? No sé si con conferencias No, es escultura Es escultura Es escultura Es escultura ¿Deporte? ¿Qué hice en deporte? No fuiste a correr Y así Condicionamiento físico Creo que sí No me acuerdo Pero sí lo crucé Obviamente sí lo crucé Si no No te Si no puedes salir No sales Igual que el culture Creo que hice alguna actividad Bueno Ahí Sí Un 4 Un 4 4K 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 En HDF ¿Qué más? ¿Qué más tienes? Saludos a Heriberto Drijal ¿Alguna anécdota que tengas ahí? Muchas En Chusca Ahí en comunicación Era un show No faltaba Todo el mundo socializaba Me acuerdo que Con todo el mundo Me llevaba a toda madre Era muy curado Porque Ya sabes que los comunicólogos Son bien sociables La mayoría Y era un fiestón Si estábamos en hora libre Era un desmadre Cantando uno Yo siempre tuve esa impresión De los comunicólogos Era otro pedo Que eran un desmadre O sea que A veces vendía Tepache a un Felipe Que como que siempre andaban Yo los tenía como en un concepto El Tepache Como en un concepto hipioso Que siempre andaban En la vida alegre Más que Yo digo que los hipiosos Son más de los de letras Sí, sí Pero en comunicación Yo los tenía Sí, en comunicación Sí, era un poquito más Puros extrovertidos Sí Y aparte Siempre Ah, sabe, güey Era otro ambiente Muy diferente Cuando yo iba a otras escuelas O sea, a otras Carreras Sí, era otro ambiente Bueno, pero los de derecho Más tranquilones Así cuando ahí llegaba Yo andaba En trabajo social también Muy serio Y ya esa comunicación Era un desmadre, güey Más si se hacía Había época de planilla Eso Para allá para nosotros No existía ese pedo De planilla Ahí creo que quisieron Hacer una asociación De alumnos Una madre así Pues yo estuve Yo estuve Yo lo viví Y no estuve en planillas Pero fue parte del show Sí, está bien curada la unison Yo la verdad Yo la verdad Sí volvería Tío Fuera de todo ese rollo Se me hace que fue Muy buena época O sea Me acuerdo Tengo buenos recuerdos De compas De vivencias De pláticas De juegos de fútbol De toda esa madre Consejo para la raza Estudien Una carrera Y terminen Pues si ya estás Ya estudiaron Sí, sí Pero que se titulen, güey La neta creo que ahora Está más fácil, güey Cada vez Siento que Cada vez está más fácil En el sentido de que La tecnología Sí, hay un chorro de cosas Para pasar, güey O sea En aquel tiempo Todavía nos Sí íbamos a consultas En internet Pero ahora Más libros Bueno, a mí sí me tocó Más ir a buscar libros Sí, sí De hecho No digas nada Le debía 40 pesos Hasta que me grabó ¿Meta? ¿De 10? ¿Cómo se llama? De libros, sí Yo creo que me quedé Con unos ahí en la casa ¿Meta? No, no No, capaz que me queme No, no Se los cobran al final No, no, te los cobran Y pues así Por eso paí como 10 mil pesos, güey Al final No lo dudas No, no, no Sí, paí bien Así termina este Estos memorias de la uni Y de la prepa Que fue más de la prepa Ajá A lo mejor hay muchas Muchas más Hay que hacerlo otro De la uni exclusivo Porque la prepa nos quitó Sí Y hay que apuntarlo Porque El avión Sí A los 30 años Saludos a toda la gente Pisteadora Hermosillo Bueno, pues este Fue el episodio De las memorias De las memorias De la prepa Y de la uni Recuerden suscribirse Síganos Y denle pinche like Al video Hijos de su pinche Comenten Así les gusta Que los traten Algunos Saludos a la jefa Que se recupere Échale ganas Saludos a tu jefita Que se recupere Échale ganas Somos de dónde Somos de Hermosillo Y decimos 8888 ¡Avamos! Bye